Bueno, vamos a presentar ahora un clip exclusivo de un documental, de una serie de películas documentales que se está desarrollando en este momento. Se está grabando, en los próximos meses se va a estar grabando en Oxford, y bueno, entrevistando a los mayores especialistas en Tolkien y Lewis, al menos de habla inglesa. Es un proyecto basado a partir de un libro. El libro se llama Un Hobbit, un armario y una gran guerra. De Joseph Loconte, un autor estadounidense, cuyo libro fue bestseller de nada más y nada menos del New York Times. O sea, fue reconocido por el New York Times como un libro muy vendido y muy reconocido. Entonces, un medio incluso anti, tan anti a tantas cosas que nosotros defendemos. Entonces, se está haciendo este documental. Y está basado en este libro, como digo, que además, una cosa que siempre me ha impresionado, es el tema de la esperanza de estos autores. Cómo estos autores, bueno, incluso que hablaba el padre Alexia hace un ratito, el tema de la esperanza que radica en la obra de estos autores. Yo siempre, como estudiante de historias, he visto que cuando uno lee sus obras es esperanzador realmente, pero se hace más esperanzador todavía ver lo duro que fueron sus vidas. Y una de las cosas que muestra el libro es eso. Cómo estos hombres que no pararon de sufrir, se transformaron en faros de un mundo desesperanzado. Vamos a mostrar ahora entonces un clip exclusivo. Hay un trailer nada más de esta serie de películas documentales que son cinco. Son cinco episodios de una hora cada uno. Está solamente terminado el primero. Vamos a mostrar un clip exclusivo que no se ha publicado en ningún lado del documental, que nos ha pasado el señor Loconte y la productora del documental. Así que bueno, damos paso a la función. Es cortito. Hi, my name is Joseph Loconte. I am the author of the book A Hobbit, A Wardrobe, and A Great War. And I am very excited to share with all of you here at the International Conference on Faith, Art, and Myth some scenes, a little preview of the documentary film series based on my book. Now, I have to thank and congratulate Señor Bombadil and all of his many friends who have made this conference possible. Congratulations. I wish I could be with you, but I think you're going to like this little preview of the film series. So, sit back and enjoy. Near the center of every great story is a great conflict, a great war. Two soldiers, each with a gift for storytelling, survive the storm and steel of the greatest war the world had ever seen. J.R.R. Tolkien and C.S. Lewis. Together, they used their imagination to battle the darkest forces of their age. A hobbit, a wardrobe, had a great war. Together, we're going to go on a journey. We're going to discover how the cataclysm of war transformed the lives of these two extraordinary authors. Both men fought in the trenches of France. Both encountered the dark shadow that fell over Europe in the years after the guns fell silent. And both went on to write stirring tales of a conflict between good and evil. In the autumn of the Somme, the rains came, the ground turned to mud, the valley flooded, trenches and shell craters filled with water. And the dead would lie out there in no man's land. When you read a passage like that, the passage of the dead marshes in The Lord of the Rings, I think your first response to it is, this is a fantastical scene without basis in reality. But when we know what Tolkien went through, we know that it had an absolute basis in reality. There's a moment where... You know what Jack Lewis was like. He was such a boy. He had to have a story. And that story, The Lord of the Rings, was written to keep him quiet. As our story unfolds, we'll travel across time and across continents. We'll talk to scholars and artists, poets and philosophers. And we'll learn that not even the terrors of war can extinguish the human longing for beauty and virtue and love. Well, I hope you enjoyed that little preview. You know, our film series, A Hobbit, A Wardrobe, and A Great War, we are still in production. And we could use your help. So, if you want to make a contribution, just follow the link on the screen. Thank you for your support and enjoy the rest of the conference. Bueno, esto es una pequeña muestra. Por ejemplo, una de las cosas que me ha llamado la atención es que hay una escena de combate. La verdad, es un proyecto muy serio, muy grande, que puede aportar muchísimo en la difusión de la obra de estos autores. Voy a darle la palabra ahora al doctor Eduardo Segura, que es un hombre que ha leído el libro, ha prologado la edición en español. Y bueno, después vamos a dar un pequeño cierre más y damos paso al recreo. Bueno, voy a ser muy breve, porque yo no soy el autor del documental ni del libro, solo lo prologué. Simplemente quería hacer una reflexión respecto de lo que ha significado para Joseph Locont hacer este libro. Y es llamar la atención sobre algo que me parece nuclear para entender la obra de Tolkien y Lewis. Y es el hecho de que los dos fueron supervivientes de la Primera Guerra Mundial. Para los que estamos aquí, gracias a Dios, la Primera Guerra Mundial queda muy lejos. Aunque soy consciente de que en esta tierra la guerra lanza una sombra que está más cerca en el tiempo, ¿verdad? Pero para quienes lucharon en las trincheras, la sensación de hermandad forjada en haber sido partícipes de la guerra que se llamaba, ¿no? La propaganda de Lord Kitchener decía que era la guerra que iba a acabar con todas las guerras. Vaya estupidez, ¿verdad? Y sin embargo, pues Tolkien, que luchó en la Primera Guerra Mundial, vio a sus hijos, a dos de sus hijos, luchar en la Segunda Guerra Mundial. Lo que quiero decir con esto es que tanto la Tierra Media como Narnia, como Ransom, y probablemente mientras no tengamos rostro y casi todo lo que Lewis escribió, tenga que ver con la conciencia de que ellos habían recibido un regalo, como si dijéramos un tiempo extra. Ahora, ellos se salvaron de morir en las trincheras. El día que Tolkien entró en combate, el 4 de julio de 1916, murieron 50.000 soldados ingleses. Si han tenido la ocasión de leer el libro de John Garth, uno de los especialistas que aparece en pantalla, el libro titulado Tolkien y la Gran Guerra, se da cuenta estrecha de algunas peripecias que Tolkien vivió en las trincheras. Entonces, recuerdo cuando tuve la fortuna de traducir ese libro al castellano, recuerdo la emoción con que traduje la página en la que se cuenta cómo Tolkien estuvo a punto de morir. Él era oficial de comunicaciones y, yendo con su pelotón, se vieron envueltos en un momento en el que no podían ir ni hacia adelante ni hacia atrás en la trinchera, que estaba siendo en ese momento bombardeada. En ánimos tan sensibles como fueron los de Tolkien y Lewis, la experiencia de la muerte no es solamente la experiencia del combate, es la experiencia también del rescate, del rescate experimentado como un regalo, como una donación. Las tertulias de los Inklings, que todos tenemos de algún modo idealizadas en nuestra mente, ¿verdad? Todas esas tertulias los martes y los jueves para tomar cerveza y whisky, en fin, todas las manifestaciones diversas del sentido común que los seres humanos hemos alumbrado. Mate no, porque no tenían, pero vamos, seguro que si no. Pues creo que esta experiencia de rescate mutuo es lo que da razón exacta de que fuera posible la Tierra Media. Habéis visto que Walter Hooper dice de una manera muy divertida que Tolkien escribió El Señor de los Anillos para que Lewis se callase, ¿no? To keep him quiet, ¿no? Obviamente no es cierto, porque lo que sí sabemos es que Tolkien escribió, y de hecho terminó El Señor de los Anillos, en la esperanza de que lo pudieran leer su hijo Christopher y Clive Staple-Sewis. Lo cual da para mucho al hablar de la humildad que conlleva de verdad ser un escritor que no tiene en cuenta las ventas de su libro, al cual le importa absolutamente nada que su libro llegue a convertirse en un bestseller, y que la fan sea arrancarse algo que en una de sus cartas dice que está escrito con la sangre de mi vida. Un libro en el que dice Tolkien, he expuesto mi corazón a los disparos. Y así es. Por lo tanto, creo que este libro, el libro de Joseph Locón y el documental, que me consta que está costando mucho esfuerzo, no solo dinero, sacar adelante, son ya más de seis años detrás de este proyecto, tiene creo la virtud de dar cuenta del modo en que de la sin razón puede surgir la esperanza, del momento, del final de todas las cosas. Sabéis que Luis fue herido en la batalla de Verdun y la metralla que se le introdujo en la pierna lo dejó cojo para el resto de su vida. En el caso de Tolkien, Tolkien contrajo la fiebre de las trincheras y esa fiebre de las trincheras le causó secuelas para el resto de su vida, afectó a su salud para el resto de sus días. Mi pregunta siempre ha sido de qué manera la comunidad de amigos, esos Inklings que no se dedicaban a darse alabanzas mutuas, sino que se criticaban profundamente. A veces, sabemos que Hugo Dyson, por ejemplo, cuando empezaba Tolkien a leer Señor de los Anillos, decía, joder, otra vez los elfos, qué rollo. Esa conciencia plena de que eran amigos y los amigos se pueden decir las cosas a las claras sin que eso afecte para nada, a su afecto, a ese afecto del cual habla Luis en Los Cuatro Amores, cuando dice en El amor de amistad, que la maravilla de la amistad es ese día en el que todos llegamos a la posada y estamos cansados y extendemos nuestros pies hacia el fuego y algo que está más allá del mundo se enseñorea de la... Perdona, es que hoy estoy un poco emocionado de más. Pero se entiende, ¿no? O sea, la idea es que la Gran Guerra no fue simplemente el contexto en el que surgió Narnia o la Tierra Media. Es que fue el único contexto posible en el que podía haber surgido algo así. No eran genios de la filología, no eran eruditos en literatura renacentista solo. Era un cúmulo de experiencias que encontraron un vehículo único, necesario, en esta manera de concebir la epopeya, de concebir la palabra como rescate, como rescate y apoyo para nuestra esperanza. Ya está. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!